Hola, bienvenidos. Recuerden que en videos pasados les había dicho, pues láncenme un reto para ver si podemos hacerlo aquí en Detalle Femenino. Y el reto era hacer una flor de dos colores, pero sin tener que estar metiendo a cada ratola y laza. Sí, entonces no sé si se alcance a ver bien en la cámara. Las florecitas tienen sus pétalos rosas y sus centros cafés. Y tenemos cuentas engarzadas que están como rodeadas por estas cadenas. Les voy a enseñar cómo estoy haciendo estas flores. Este es un poco más complicado que el que vimos anteriormente. Pero finalmente la puntada es sencilla, lo complicado es estar lidiando con dos hilazas. Y si se dan cuenta las estoy tejiendo al mismo tiempo. Tengo las dos hilazas en mi tejido. Entonces les voy a mostrar. En la hilaza café o en la hilaza beige he estado poniendo mis cuentas. Entonces las cuentas las tengo en la hilaza café. Sí, aquí están las cuentas. Ya están adentro de la hilaza café. Ya están engarzadas. Y en la hilaza rosa la estoy utilizando para hacer los detalles como los pétalos o las abrazaderas, por decirlo de alguna manera, de las cuentas. Entonces voy a mostrarles cómo estoy haciendo la cadena. Esta es un poquito más complicada, insisto. ¿Vale? Entonces la cadena... Como quiero que la cadena sea café, ¿vale? Quiero que sea bellecita. Entonces el café es el que estoy tomando. ¿Sí? Y paso el rosa por abajo y por arriba. Primero por abajo. El que estoy trenzando o el que estoy tejiendo es el café. Y la hilaza rosa va quedando entretejida en el café. ¿Se observa bien? Lamento no haber escogido colores un poco más brillantes tal vez. Pero me gustaron estos dos. Entonces ya había decidido que iba a ser un collar con estos dos tonos. Solo que pues iban a ser dos collares distintos, no dos en uno. Y ahorita les voy a mostrar cómo estoy haciendo la flor. ¿Vale? Entonces una vez que ya tengo el número de cadenas que va a dividir la cuenta de la flor. ¿Sí? Voy a hacer las cadenas que van a ser del centro. Y las voy a hacer exactamente igual. ¿De acuerdo? El centro tiene este doble... Este doble... Cadena. Este doble hilo. Ajá. Bien. Entonces van a ser alrededor de cuatro. Cuatro cadenas para el centro. Ahí. Si me escapó mi hilo, perdón. Cuatro cadenas para el centro. Y vamos a buscar el centro. ¿Dónde está el centro? Por acá. Por acá estaban las cuatro cadenas. Y vamos a hacer un lado el rosa. Bien. Y vamos a empezar a... Hacer macizos con el color café. O bueno, con el color que quieran hacer el centro. En este caso y para mí es el color café. Voy a hacer diez macizos. Uno. Dos. Tres. Ahí. Cuatro. Diez macizos para mi centro de flor. Ocho. Nueve. Y último diez. Bien. Y cerramos. Aquí. Vale. Entonces empezamos. Ojo. Vamos a cerrar con el color rosa. Retomo mi hilaza rosa. Y con eso voy a cerrar mi puntada. Y ahora continúo con la rosa. Bien. Voy a continuar ahora con la rosa. Voy a dejar a un lado la beige. Y voy a continuar con la rosa. Igual y repito después esta puntada con algunos colores más intrépidos. Tres. Cuatro. Cinco. Hacemos cinco eslabones. Y regresamos. ¿Vale? Y así vamos a hacer cada pétalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y regresamos. ¿Vale? Cada pétalo va a ser así. Entonces déjenme terminar mi florecita. Para no que no vean todos los pétalos. Y o sea bueno. No le veo caso. Y les muestro como pongo. O como engarzo las cuentas. En este. Para que se vean. Porque si se dan cuenta no se nota. Que el que está en el centro es el color café. Entonces ahorita les enseño como estoy haciendo esto. Déjenme terminar mi florecita. Bien. Ya estoy en la parte final. Ya no me falta un pétalo. Espero que se haya visto bien toda la puntada. Si no digan. Y después volvemos a hacer el video. Para que puedan observarla bien. Entonces son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y terminamos en donde empezamos. ¿Verdad? De esta manera. Mira. Ay perdón. Me agarre bien mi. Mi macizo. Bien. Ahora vamos a cambiar de nuevo de hilo. Nos vamos al cafecito. Porque recuerden que nuestra. Nuestra. Nuestra tira. Nuestra. La forma en que estoy conectando cada una de las flores. Pues es con el color café. ¿Vale? Entonces vamos a regresar al cafecito. Y vamos a hacer el mismo truco que hace un momento. Aquí está lo complicado. En realidad la puntada no es complicada. Pero lo complicado es estar lidiando con las dos hilazas. Eso es lo complicado de esta. De esta manualidad. ¿Vale? No la puntada. La puntada es bastante sencilla. Son puras este. Macizos y puras. ¿Cómo se llaman? Y cadenas. Pero pues. Lo complicado de esta manualidad. Es este. Es estar lidiando con todas las hilazas. O bueno. Con las dos hilazas. Porque sé que hay gente que. Que tiene. Habilidad para lidiar con más de una. De la misma manera. Vamos a estar haciendo uno y uno. Para ir metiendo en el centro el rosa. ¿Sí? Y una vez que ya hayamos hecho la cantidad de. De eslabones que queramos en nuestra cadena. ¿Vale? Está toda despeinada ¿verdad? Quedó toda despeinada. Pobrecita. Después la peinamos. La dejamos chulita. Bueno. Vamos a buscar nuestra. Nuestra cuenta. En el hilo color café. ¿Vale? Y vamos a irnos con el rosa. Vamos a hacer. Tres. Bueno perdón. Cinco. Uno. Uy perdón. Uno. Dos. Tres. Tres. Les digo que eso es lo complicado de esta manualidad. Estar lidiando con las dos y las. Cuatro. Cinco. Ok. Regresamos por mi cuenta. La ponemos en la parte de arriba. Vamos a unir con el café. ¿Sí? Cerramos con el café. Y regresamos otra vez con el rosa. Uno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí vieron? ¿Qué hice? Vamos a volver a hacerlo. ¿Vale? Estoy con el rosa. Y entonces voy a ir de nuevo por el café. Y voy a hacer una puntada. Ya que tengo esta puntada con el café. Regreso por mi rosa. Y continúo con el rosa unas cadenas. ¿Cuántas? Cinco. Hasta abajo. ¿Vale? Una. Dos. Bueno. Cinco para este tipo de cuentas. ¿Para qué? Porque quiero que queden así como abrazaditas. ¿Ven? Así como abrazaditas. Si son cuentas más grandes o más pequeñas, igual necesitas menos puntadas, ¿no? O tal vez más. Si son más grandes. Regresamos abajo con el rosa. Seguimos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a volver a hacer otros, otros cinco. Bueno, es que no me gustó cómo quedó esta puntada. Voy a volver a hacerla. Tenemos que regresar a la base. ¿Sí? Y aquí en la base, hacer esta puntada. Bien. Y volvamos a hacer cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y volvamos de nuevo hacia arriba. Vamos a volver otra vez hacia arriba. Acá en la parte de arriba. ¿Sí? Y vamos a sellar la parte de arriba. ¿De acuerdo? Y como vamos a continuar con el color café. Importante. ¿Sí? Vamos a cerrar con el color café. Si se alcanzan a ver bien las puntadas. Por favor, si tienen alguna duda o si no alcanzan a verse bien las puntadas. Igual después repetimos el video. Y volvamos a retomar la puntada. Para hacer las trenzas o las cadenas que conectan uno con otro. ¿Vale? Y ya queda esta parte de aquí abajo. Queda la cuenta engarzada entre los tres. Bien. Bien. Espero que les haya gustado. Saludos. Síganme en blog. Detallafemenino.com Y pues espero que la idea les haya gustado. Saludos. Suerte en sus...